La Municipalidad de Olanchito, a través del colector de impuestos a vehículos de equipo pesado, realiza su labor de forma muy efectiva para lograr ingresos a las arcas municipales. Sí, depende de lo que traigan, porque trae ferretería también, entonces aquí se les hace el cobro. ¿Más o menos de cuánto es el cobro? Depende, el ganador del carro. Varía a 100, 150 y 200. ¿A mí no renuncia por parte de los conductores de camiones al momento de que usted les hace el recibo? Uy, señorita, si ellos lo quieren más bien a uno sopapear, lástima que yo no me dejo. Yo les contesto, yo les digo por qué. Ahí yo, por ejemplo, ya miro el papel que yo le enseñé, donde hay un artículo que salió por la Gaceta. Y es una cuestión que se hace en el Prato de Olanchito, en la Municipalidad de Olanchito. Y avalado con la Gaceta. ¿Se ha dado el caso que un conductor ingrese a la ciudad sin hacerle el pago? Uy, dice que son renuentes, señorita, hay veces que están muy bravos y esta cuestión. Si yo me pongo bravo también peleamos. Entonces, mido. Y de repente, cuando llego allá, busco a los policías también para que tenga opción a no dejarlos descargar. Es complicado, ¿verdad? Es complicado, pero tengo seis años de estar aquí y hasta ahorita no he tenido problemas. Algunas personas me insultan a uno, pero también yo sé cómo me desviendo. ¿También es muy conocido usted? Hay posibilidades, hay posibilidades, pero sí creo que tanto las personas de Olanchito me conocen con un hombre de chino y ellos también, porque yo les doy confianza para que nos llevemos bien. Porque en eso tiene que haber confianza. Hay unas personas que son diabéticas. ¿El horario en que usted está ubicado aquí? Bueno, le explicaba a nuestra cámara que rondineo de las siete a los que han entrado en la noche. Los localizo y ahí me vengo para el puesto. Y aquí me voy a las dos y media, las tres, porque hay camiones que ya entran allá por Lloro. Y algunos los localizo. Es que esto es de andar en movimiento, tita. ¿Y solamente usted pasa aquí? Solo yo. Solo yo. De la municipalidad, de la municipalidad solo yo. Hay otros compañeros que no se cobran negocios. Siempre en todos los lugares que van, los conductores de camiones tienen que hacer su pago, no solamente aquí en Olanchito. Usted misma lo está diciendo, hay un compañero suyo que le han dado por ciertas partes donde se paga. Y aquí no solo es en Olanchito, se paga en Sábado, en Sonaguera. Bueno, o sea, por ejemplo, está por la Goyo, Joa, Lloro. ¿Así? ¿De lunes a domingo trabaja usted? No, de lunes a sábado. De lunes, mire, mire, no, no, sí. De lunes, por ejemplo, de lunes a viernes trabajo con los camiones, pero si entran el sábado también trabajo con ellos. Pero el sábado es para los negocios informales de Olanchito. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oybela, Noticias, Canal 23.